Hace dos semanas, por lo menos 10 migrantes haitianos perecieron ahogados en el río Zapuá, cuando intentaban transitar en territorio nacional para viajar hacia el norte. Esta noche les presentaremos el testimonio de un migrante haitiano sobreviviente de esta tragedia que aún plantea muchas interrogantes. En territorio costarricense muy cerca de la frontera sur de Nicaragua, permanecen hacinados en campamentos improvisados más de 3.000 migrantes provenientes de cuatro países africanos, República Democrática de Congo, Togo, Ghana y Senegal, así como un contingente de haitianos. Su meta es cruzar Nicaragua para seguir viajando con rumbo a Estados Unidos. Dana de Vilches nos cuenta la historia. Jessica Paora tiene 37 años y 8 meses de embarazo. Lleva tres meses en Peñas Blancas, la frontera entre Nicaragua y Costa Rica. Aquí es mucho malo, mucho malo, mucho difícil. Y nosotros no tenemos casa, no tenemos condición, y cómo nos dejamos pasar. Y nosotros tiramos ahí en piso, durmiendo, pasando trabajo, sol, calor, todo. Una miseria. Jessica asegura que proviene de la República Democrática del Congo. Migró a Brasil en busca de empleo. Cuando yo llegué a Brasil, tan difícil, a contar un crisis también. No conseguí trabajar. Está mucho difícil. Y se va votando el primer presidente. Ahí nosotros caí para atrás, de nuevo. A, B, A, B, ¿cómo es? Y cogí un ônibus, después pasando el mar, después pasé el monte, y cruzando agua, monte, monte. Yo mismo me duré 10 días del camino. Después llegué a Panamá, lo firmé un papel, a nosotros lo mandamos para acá. Y después nosotros llegué aquí, no tenía cómo cruzar ni el agua, y nosotros quedamos aquí. Jessica es una de las más de 2.500 personas varadas en Costa Rica, ante la negativa del gobierno nicaragüense de dar paso al grupo de migrantes. Su meta final son los Estados Unidos. Nosotros tenemos un destino para llegar. Nosotros no vinimos a quedar ni en Nicaragua, ni en Costa Rica. No tenemos destino para llegar a Estados Unidos, porque en los países nosotros vinimos, porque son países pobres que tienen guerra civil. Entonces, nosotros estamos buscando una solución para donde nosotros llegamos a Estados Unidos. Porque, ¿sabes? Nosotros somos refugiados. Si nosotros pasamos, por ejemplo, de Cabagua, Costa Rica, no para venir a quedar. Deidú es un antiguo parqueo de camiones, ubicado a 800 metros del puesto fronterizo. 1.500 personas lo han convertido en un improvisado campamento. La mayoría no tiene pasaporte. Aseguran venir de Haití, Senegal, Congo y Togo, entre otros países. Según las Naciones Unidas, pertenecen a la lista de los más pobres del mundo. Es difícil constatar su origen. Muchos haitianos asumen otras nacionalidades. Creen que identificarse como africanos dificultaría la deportación. Sin embargo, el español con acento dominicano los delata. Josle Pierre es uno de los pocos que se atreve a reconocerse haitiano. Yo salí de Jacomele, del tercero pueblo de Haití. Yo tengo dos años fuera de mi familia. Mi hijo, mi mamá, mi papá. Salí de Haití, llegando para la República Dominicana. De la República Dominicana entramos en Ecuador. De Ecuador entramos en Brasil. Llegando en Brasil, del tiempo de llegar, encontré una crisis de política. Todas las empresas están cerrando, no tienen que trabajar. Y yo salí de Brasil, volví en Ecuador, pasé para Colombia. Pasé cinco días al lado del monte. Tienes todos los animales en peligro en el camino. Para gracias al Señor, el Señor da oportunidades para nosotros llegando aquí. Cuando llegando aquí, la puerta de Nicaragua está cerrando, no puede pasar. La condición donde nosotros encontramos, que estamos viviendo, es muy cruel, muy difícil. Hay gente que llegaron aquí sin ropa. Nosotros aquí no recibimos ni una ayuda especial. Algunas personas que tienen voluntarias que han llegado, que nos han llegado algo. Pero aquí, si uno no tiene, uno se pasa pena, se pasa hambre. Porque aquí nadie nos está ayudando. Nosotros estamos ayudando entre nosotros mismos. Por ejemplo, si alguien aquí tiene un pedacito de pan, se lo comparten a nosotros. Y más que todo por los niños, porque hay bastantes mujeres embarazadas, bastantes niños. Familias enteras viven en este campamento, incluyendo unos 200 niños. Ruth y su bebé Tanji han sufrido en carne propia las dificultades. Desde el día que yo tengo, yo llego aquí, mi bebé está con diarrea. Pasó, vuelve, por el caso de falta de tratamiento. Fiebre, mucho, mucho mosquito. Y cuando está lloviendo, la cosa, la casa de campaña que la gente tenga, no sirve por nada. Por nosotros, adultos, no hay problema. Los niños, enfermos. Tengo mujer embarazada por aquí. ¿Cómo una mujer embarazada puede vivir por aquí? Un niño de tres años. Yo con una mamá, yo no puedo superar una cosa así. Porque mi bebé está moliendo por aquí. Nosotros estamos pasando una situación, una calamidad bien grave. Quiero decir, para mí, yo lo estoy viendo que nosotros estamos viviendo en infierno. Porque aquí no tiene agua para personas bañarse y casi no tiene agua para beber. Para personas conseguir un chin de agua para beber, debe de tener dinero para comprar un galoncito de agua. Y para bañarse, cada quien, cada persona tiene que tener un galoncito para buscar un galoncito de agua para tomar baño. El gobierno de Costa Rica brinda algunos servicios básicos, pero el abastecimiento se vuelve cada vez más complicado. La condición de vida aquí en la frontera es bastante difícil. Porque muchas veces no tenemos plata, hasta para comer es muy difícil, para bañarse es difícil. Ya tuviste la situación. Desde finales de 2015, Nicaragua cerró sus fronteras para los migrantes. El argumento oficial es que se trata de un asunto de seguridad nacional. Muchos tienen meses de vivir en esta situación, pero albergan la esperanza que el gobierno del comandante Daniel Ortega cambie su política. Otro objetivo de todos, cada quien que está aquí, es buscar una vida mejor. Nosotros no venimos a quedar en ningún país, ni Panamá, ni Costa Rica, ni Nicaragua, ni Honduras. Lo que queremos pasar y nuestro destino hacia Estados Unidos. Yo he visto la noticia, el presidente Daniel Ortega ha trabajado mucho por su país, por su movimiento. Nosotros, todos nosotros aquí nos apreciamos al presidente y le pedimos al presidente que por favor que nos ayude para que nosotros podamos cruzar la frontera. La gente quiere hablar con el presidente y la mujer del presidente, para que ayúdanos. Deja trabajar el corazón. Tiene mucha mamá por ahí, tiene papá también. Un favor, déjanos cruzar la frontera para llegar hasta Estados Unidos. Solo cruza la frontera, solo. Por favor. Nosotros necesitamos una ayuda de ustedes, del gobierno de Nicaragua, más rápido posible, para ver si puede ayudar. Nosotros, los africanos, salimos de aquí. Casi menos nosotros no aguantamos aquí, porque tiene mucha persona que no tiene dinero, que no tiene con qué comer, que no tiene nada para dar a los niños, para dar a los bebés. Entonces, qué decir, la situación de nosotros está muy grave. Nosotros lo llamamos auxilio al presidente de Nicaragua, que le haga un favor para nosotros, más rápido posible, para ver si le puede sacar nosotros aquí. Tiene mucha persona que puede, muere de hambre aquí. En la desesperación, muchos han sido víctimas de coyotes y traficantes de personas. No hay personas que hacen viajes, vienen aquí y dicen, yo me llamo fulano, yo voy a hacer un viaje. Mil doscientos, mil dólares. Mil doscientos dólares y mil dólares. Y la persona que le deja aquí, da dinero. Y cuando pega dinero, la deja nosotros en el monte y ladrones quitan dinero. Luego hace violencia con la mujer, viola a la mujer. También por eso nosotros estábamos sufriendo aquí. Aquí la mayoría estamos víctimas de los coyotes. La gente que venían diciéndonos que se podía pasar con nosotros para llevarnos hasta Honduras, nos quitaron el dinero, nos maltratan. Por eso es que hay mucha gente que ha muerto en el río, en la montaña. Hay gente que es víctima de robo. Estamos pasando situación muy difícil. Alintrema es haitiano. Pagó a un coyote mil dólares para cruzar a Nicaragua. En el trayecto, sobrevivió a la tragedia en el río Zapuá, en la que se ahogaron 10 personas, entre ellos Román Fadyam Domaní, de 26 años. Los coyotes eran un costarriqueño con Nicaragüenza. El costarriqueño le dice que le va a pasar la mano a Nicaragüenza porque él no puede transitar en la tierra Nicaragüenza. Pero le pasan la mano. El bote era de Nicaragüenza. Ahora le pasan el dinero. El dinero, cuando nosotros entramos en el bote, hablamos de 16 personas. Los 16 personas, el bote iba bien, iba bien normal. Cuando llega el medio de agua, el de madera se partió en dos. Ahí se partió. Todas las personas furiamos y intentamos cruzar cualquier enjaucano en el agua. Yo, principalmente, no puedo salvar a nadie. Yo no sé nadar suficientemente para salvar a nadie. Yo intento salvar mi vida, pero me da asusto. Todo mi cuerpo temblando por las personas y por mí también. Alín logró atravesar Nicaragua, pero fue deportado por la Policía Nacional. Yo llegué a la frontera de Honduras, pidiendo bienvenido a Honduras, y la policía me agarra y me devuelve para atrás. Alín resiente el racismo de las autoridades nicaragüenses. El ejército de Nicaragua le llaman a nosotros macacos. Otro día, me despusten, le dijeron a nosotros que vayan a la casita donde viven los macacos. Le decían, pero nosotros no podemos defender nada. Nosotros debemos quedar quietos, porque ellos fácilmente lo golpean. Según estimaciones del gobierno costarricense, más de 5.600 personas han cruzado su país rumbo a Estados Unidos. En su frontera norte, han ubicado dos albergues temporales que apenas dan abasto para unas 400 personas. Uno de ellos se ubica en Las Vueltas, en el pequeño poblado de Sandimas. David Rudolph es originario de Camerún. Miles de migrantes creen que encontrarán las puertas abiertas en Norteamérica. Pero haitianos y africanos no tienen a su favor una política como la de pies secos, pies mojados, que beneficia a los cubanos capaces de llegar hasta la frontera de Estados Unidos. El Estado Unido no rejece a nadie. El Estado Unido está listo de recibir a todos, de todos los lugares. Una de las cosas que me empujan a los Estados Unidos es que he struggledado en mi nación. Ahora, y hay otros desafíos, ¿sabes? Estoy paciente ahora mismo. He ido a muchos hospitales en mi país, no tengo una solución. Así que estoy pleando por el motivo de mi corazón y por el motivo de los otros. El municipio de La Cruz es el más próximo a la frontera y ha cargado con el trabajo de ayudar humanitariamente a los migrantes. Oscar Cid es el vicealcalde y coordina los esfuerzos de apoyo. Este caso, para nosotros es atípico, así como el caso de los cubanos, entonces se ha activado un mecanismo para atender a esta gente desde el punto de vista humanitario. Desde el punto de vista humanitario tratamos de darles, en lo que llamamos centro de atención a migrantes, lo mínimo básico para sobrevivir, una espuma, comida, agua y alguna atención médica para algún problema de salud. El trabajo implica grandes desafíos logísticos. Nuestro problema mayor está en lo que llamamos el antiguo parqueo del Dú, que es un área como de dos hectáreas. Ellos se ubicaron en una tienda de campaña para tres, cuatro personas, y metimos una tienda de campaña, cinco tiendas de campaña grandes, le juntamos agua, le pusimos unas cabañas sanitarias, y el abastecimiento normal de comida, de agua, de electricidad, pues se ha aumentado casi en un 100% de acuerdo a las necesidades. En algunas zonas, como decir, Piñablanca, más bien ha superado en la población, digamos, Piñablanca puede haber, y las puertas, una población de 300 familias. Sin embargo, en estos momentos tenemos más de mil familias ahí. El gobierno de Costa Rica clama por coordinación regional. Si Costa Rica no establece algún tipo de tránsito seguro y ordenado, o alguna regulación como lo estamos haciendo, simplemente lo que haríamos es entregarle los migrantes a las redes de prácticas de personas, y que los pasen por el país de manera clandestina, y eso en realidad sí nos genera un problema muy serio de seguridad, y nos genera un problema muy serio de salud también. Con Paraná estamos conversando todos los días, al más alto nivel. Se coordinan acciones. Entre Paraná y Costa Rica entiendo perfectamente que esto es una situación de carácter regional al que hay que buscarle soluciones de carácter regional. Con Nicaragua, sin embargo, el diálogo no ha sido posible. Lamentablemente no ha habido contactos acerca del tema migratorio. Costa Rica, por supuesto, es parte de obtener la posición de que para resolver esta situación migratoria se requieren acuerdos regionales entre todos los países. Y también para salvaguardar la vida de las personas y para salvaguardar la salubridad de nuestros países. Pero lamentablemente en el tema migratorio no ha habido posibilidad de establecer el diálogo. La semana pasada, en un comunicado oficial, el gobierno nicaragüense dijo que trabajaba para regularizar el paso de migrantes, aunque no especificó sus planes. En Peñas Blancas, miles de personas esperan que la política de cierre de fronteras cambie. Y nosotros estamos pidiendo ayuda al gobierno nicaragüense, Daniel Oltega, que nos ayuda. No somos terroristas, no somos narcóticos, no somos ladrones, no somos violadores. Somos humanos que intentamos cruzar y buscar una mejor vida por nuestra familia, hacia los Estados Unidos. Ahora, si todos los países desde Brasil, de terrestres, que estamos cruzando, permiten que nosotros cruzamos hasta aquí. Y porque él, que son padres de familia, que son familia, igual son humanos, porque no quiere ayudarnos. Esa es parte de la desesperación en que están viviendo miles de haitianos y africanos en Costa Rica, quienes no tienen ninguna pretensión de quedarse en Nicaragua, sino que demandan un salvoconducto para atravesar el país y seguir viajando hacia Estados Unidos. Se trata de una crisis migratoria y humanitaria sumamente compleja, que demanda una estrategia coordinada de parte de todos los gobiernos de la región en la que no debería autoexcluirse el de Nicaragua. Porque la militarización de la migración nunca podrá ser una solución efectiva, y menos aún cuando la tendencia es de que aumenten los flujos migratorios hacia el norte. ¡Gracias!